El Señor establece una relación con los justos. Salmo 37 23 31. El salmista destaca después que el Señor dirige y afirma los pasos del justo. Salmo 37 23. Él está obrando activamente en medio de los suyos. Aunque estos pasen por infortunios, estos son temporales puesto que Dios los sostiene. El salmista señala también al hecho de que los justos son establecidos por Dios, citando que nunca ha visto un justo desamparado ni sus hijos mendigando. La confianza en Dios como su fuente, la generosidad y la buena disposición a prestar son cosas que caracterizan a los justos. Siguiendo el ejemplo de su Padre Celestial, buscan maneras de bendecir a los demás. Sus hijos aprenden de su ejemplo de fe y amor y de esa manera viven también como aquellos que son bendecidos y bendicen a los demás. El hecho de pertenecer a Dios viene con responsabilidades. Los justos deben tomar la firme decisión de hacer la voluntad de Dios y apartarse de la maldad para hacer aquello que es bueno, recto y justo. Para el salmista hacer esto nos trae el cumplimiento de la bendición que Dios prometió de vivir seguros en la tierra prometida. Las promesas de Dios se basan en el amor que él tiene a los suyos. Los fieles experimentan sus bendiciones. Quien es infiel se pierden esas bendiciones divinas. Esto es lo opuesto a los resultados que los justos pueden esperar. Podemos esperar con esperanza que las grandes promesas de Dios se revelen en nuestra vida. Además de esto, las palabras de los justos fomentan la sabiduría y la veracidad. La vida de los justos sigue un curso recto y firme porque ellos han escondido la palabra de Dios en su corazón y han dejado que ella sea la que ilumine su camino. La paz le llega a los hijos de Dios incluso en medio de las turbulencias de este mundo. Cuando ellos recuerdan que Dios establece una firme relación con los justos, cuando se confía en se llega a la seguridad de que los pasos de los creyentes son ordenados por el Señor y de esa manera es posible mantenerse sobre el fundamento más firme de todos. Pregunta para comentar en clase. ¿Qué nos enseña el Salmo 37 acerca de la fidelidad de Dios? Pregunta para la reflexión personal. ¿De qué manera le ha hecho ver el Señor que Él establece una relación con los justos? Llamado al discipulado. Dios está activamente presente en su vida para traerle provisión, protección y dirección. Él es su buen pastor. El pensamiento de todas las maneras en que Dios lo bendice hace que usted sienta gozo, gratitud y seguridad. Como lo hace notar el himno en Jesucristo, mártir de paz. Las bendiciones que nos vienen del conocimiento del Señor nos permiten gustar con anticipación la gloria divina. La bendita seguridad que usted tiene como oveja de su rebaño es parte de la maravillosa historia que puede compartir con otros. ¿Cómo responde usted al amoroso cuidado de Dios? ¿Lo sigue donde lo lleve? ¿Responde usted a su amor, siendo a su vez amoroso con los demás? ¿Pueden otras personas observar en usted la paz y la seguridad que tiene la persona que sabe que Dios está ordenando sus pasos? Amén.